Me acaba de hablar Yolo, me acaba de hablar Yolo de Venezuela Mostrando una conversación con Candela en donde Candela le pasó su pack Esta es la conversación de Yolo con Cande Mirá la foto que le pasó Cande, ¿entendés? Sí O sea, una foto en pelotas le pasó Cande a Yolo Hola Ejército Viral Hoy tenemos un día muy entretenido Porque todos los días con Viral ¡Son entretenidos! Que lindo empezar el día, estoy muy feliz, estoy muy emocionado Estoy muy contento Primero porque tenemos un vlog más en el canal Así que quiero un tremendo like Si te están gustando que hayan vuelto los vlogs diarios a este canal Si te están gustando que estemos juntos de vuelta Haciendo vlogs todos los días Compartiendo estas hermosas aventuras que vivimos todos los días Que vivimos a diario Y quiero hacerles una pregunta ¿Cuántas veces me cambié de remera? ¿Ok? Fuego inteligente si le dan cuenta que me cambié de remera Y uso ¿Cuántas veces? Comenten acá abajo El que le emboque estaré mandando una mención Estaremos haciendo un saludo Y puede ser que participen del vlog Lo que ustedes quieran Así hacemos más dinámico esto De que ustedes comenten, dan like Todo el amor ese que compartimos a diario Bueno, ok Dos cosas importantes La primera es que me voy a volver a cambiar Porque hace un calor tremendo en Argentina Así que parche por favor Subí para arriba y cuando bajo estoy cambiado Porque me parece que hace el calor que sacas tremendo Así que me parece que estar así Tipo culosito No te vas Porque eso solo en el final En el final de los videos A partir de ahora Todos los finales van a ser Muchas gracias por todo Los quiero Eh, 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 eh Bye ¿Qué pensaron? Que se acababa el vlog Estaba mostrando como eran los finales A partir de hoy en mi canal Ok? Bueno, nada chicos Me voy al shopping Me voy al Mac Diaz Feliz Mac Diaz Feliz Callate, tarado ¿Cómo es que se dice? Mac Diaz Feliz Mac Diaz Feliz Gracias amor de mi vida Que la tengo allá Eh, eh, eh Sinfaguita ahí Me va a bañar Mi chica Mi novia Mili Que ya saben que Bueno, nada Tenemos una relación Que se coltando Mira y clic Así que nada Me voy a grabar rapidito Ok? Dejo a Pato A Carlitos Y a Parse acá con la cámara Pueden grabar algo Si quieren Ustedes No sé, bro ¿Qué opinas? Su maldito parse ¿Por qué le quieres hacer una broma? Le hacemos una broma Una broma a Pato Sí, que se ha portado mal Pero ¿Cómo le hacemos caer? Eso Esto Pero ¿Cómo le hacemos caer? Los llamas o algo Que ya estuvo render el video Y le echas eso Y que hay como un payaso Bueno Dale Chao Hola señor Patavich Canciovic Pato Se me ocurre una idea Ahorita Ahora se fue Claro Se fue Chao Y agarras la cámara Empiezas a vloggear ¿Qué pasa? Nada, vamos a hacer una broma Carlitos Caléntese Porque a quién más le podemos hacer bromas ¿A quién además? Chao se fue con ¿Le dijiste con quién se fue Chao? No, cuéntanos Se fue con su nueva novia No, la nueva novia Se fue con ella para Y ya después nos tiene que contar las cositas Para el McDonald's El día feliz Sí Claro Se fue con ella Bueno chicos Nos encontramos en el shopping Como pueden ver Estamos acá con Millie Y vinimos a Algo muy importante ¿Por qué? ¿Qué hay hoy? El Magia Feliz Hola Bueno Salen en el vlog ahí Saluden Justito Todo bien Buen provecho ¿Qué pasen bien? ¿Quieren sacarse una foto? ¿Vamos a dónde? El Magia Feliz Exacto Lo tenemos allá adelante Vamos a colaborar Porque bueno Es una etapa muy importante Así que nada Vamos a seguirle dando todo Yo Carlitos ahí en la casa Creo que no hay nadie más Carlitos está en la sala ¿Por qué querías hacerle? Tú cuéntame Yo solo te traje la propuesta Intescente Yo voy y le tiro agua Atrás Si querés Más que eso No Es sana Tiene que ser una broma sana Fue muy cerca la cámara Dale Tiene que ser una broma sana Bueno Vamos 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 Tienes que el Carlito sale Y voy a decir Vamos Pero deja la compu La dejo ahí Dale Comprando una Big Mac Estamos colaborando A todo lo que es la Teletón O toda una fundación Miren toda la gente Que hay Un montón de gente McDonald's Todo publicidad De Big Mac Así que debe ser eso Lo importante Bueno ¿Estás bien vos? ¿Estás feliz? Feliz Quiero decirte que estás hermosa Hoy equipo Estás muy sexy Así que Nada Estamos súper bien Bueno Vamos a presentarla ahí ¿Qué es eso? 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 No ¿Qué es eso? ¿Qué querías hacer una broma? Pato No Bueno Lo hicimos bien ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Lo hiciste Lo hicimos bien ¡No, no, no! Bueno chicos Ahora si me encuentro con Daniel Que es el gerente de acá La rompe toda ¿Me podés explicar un poco De qué se trata? ¿Cómo puede la gente colaborar? Bueno Hoy En donde todo el día En todos los McDonald's de Argentina Comprando un Big Mac Es la burguesa que está acá ¿Qué es eso? Ayudás a la casa de Ronald McDonald's Y a la Fundación Sí Argentina Así que los esperamos a todos Que vengan a todos los McDonald's Y al McDonald's que tengas cerca Si estás acá por la zona del 6 Acá ni Venís acá Y están todos los chicos ahí esperando Para comprar tu Big Mac Y colaborar Miles de niños Y miles de jóvenes O sea Yo vengo Me compro una Big Mac Y a la vez que como Me como tremenda burguesa Porque el McDonald's la rompe Estoy ayudando a una fundación De Ronald McDonald's ¿Ok? Y a la fundación Sí Dan alojamiento a nenes Que vienen del... Esto se va a publicar hoy Así que nada La gente va a estar viéndolo hoy Genial Y manda un saludo para la gente Nos ven 3 millones Tenemos 3 millones de seguidores En este canal Nos vemos Nos esperamos a todos En los locales Ok bueno Gracias Ahí está chicos Ahí tienen toda la información Ahora sí nos trasladamos para casa Bye Llegó Llegué 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 Con la novia Llegué Llegué Grabando todo Justo grabamos Llegué Sí bueno ¿Era porque iban a grabar? Esperen chicos Esperen acá por favor El jeque de la casa Pasó algo no Pasó algo es algo importante Para mí es muy importante para mí Quiero que sepan los fans Es un cambio muy radical en mi vida Nunca había presentado a alguien Traje a mi novia Espero que la acepten acá en la casa Pero no se la trajiste Que la pueden unir al team La traje de Perú Espero que se pueda unir al team Sabe mucho evitar Es lo en plazo de Carlito Puede andar conmigo a la paz Y se están muy bien sentados Neto Es Patricia Hola chicos ¿Qué haces Pato? Madre ¡No! 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 Ese sutil es... Es tuyo ese amor ¡Si! ¡Mi labial! ¡Mi labial! ¡No! ¡No! ¡Vas a dejar de ir rudo! ¡No me saques! ¡Hay que censurarle los pezones! ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo! ¡Mueve la casa 5 minutos y hacen un barro tremendo! ¡No haciendo nada! ¿Estuvo bueno o no? ¡Estuvo bueno! Hace 3 horas que estoy aquí Estuvo muy entretenido El que venía bajando para el cuarto ¡Esperen chicos! ¡Esperen chicos! ¡Faltó la escena de mi novia! ¡Escena de mi novia en 3, 2, 1! ¡Esperen chicos! ¡Escena de mi novia en 3, 2, 1! ¡Esperen chicos! Yo les prometí ayer Que si el video lleva tantos likes Yo iba a publicar la verdad de Sasha Ferro La verdad de su falsa relación con Gonzalo Goete Porque Sasha no está enamorada de Goete Simplemente está enamorada de otra persona Que no le puede decir quién es Les prometí que iba a publicar las pruebas Se lo prometí a Leo Estuve hablando el primero con Leo O sea, les voy a contar detallado Cómo fue toda la situación Para que ustedes puedan entenderme Yo estaba en el shopping Fui, como ustedes saben, con Milly Que es mi chica La persona que está saliendo Y subí una historia en el shopping En la cual decía Chicos, ¿ustedes quieren ver las pruebas? ¿Sí o no? La historia como pueden ver Tiene 85... 89% que sí 10% que no Ok Y Leo Ferro me respondió la historia Y me puso No te creo más nada man Dejá de mencionarme en las historias Y hablemos en privado Ya me cansé Ok Y yo le respondí Si me das las pruebas Y decís la verdad Que te besaste a Kande Yo te doy las pruebas De lo que pasó con tu hermana Ok Y no me respondió Ok Se hizo así No me respondió No me pasó ninguna prueba Que se haya besado con Kande Aunque él sabe que se besó con Kande Y a lo último Publicó la historia esa que les mostré Que él no me cree nada Que yo soy un mentiroso Que yo no tengo pruebas Así que lo que voy a hacer en este momento Lo que voy a hacer en este momento en vivo En tiempo real Es publicar La conversación con Sasha Ferro En la cual Sasha Ferro mismo Me pasa el número de Leo Ferro No solo me pasa el número de Leo Ferro Sino que quiero que haya en mi Instagram A ver los detalles de esa conversación Porque no es una conversación cualquiera Ok Voy a publicar esta conversación Les voy a mostrar la foto real Para que me crean Ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está captura? Para que vean que no es algo armado Ni nada Como lo que pueden decir Sashi Ok Le puse Bebé estás Acá estoy Gordo Esto se lo mandé 12.41 12.45 Me puso Acá estoy gordo O sea 4 minutos después Le puse Un minuto después Paso por tu casa O me mandas todo por acá Le puse yo a Sasha Y me puso Por acá no porque En un rato viene XX que no puedo decir quién es Ok No puedo mostrar quién es Voy a ahorrar esto ¿Qué hacemos? Me dice ¿Vos por dónde andás? Ok Yo le mando un audio En el cual yo le dije Bueno, si viene esta persona Mejor dejémonos para la noche Cuando estemos más tranquilos los dos Solo Y pone dale dale Queda para la noche Ok Igual yo le puse igual Si podés Pasame ahora el número Hacia un rato lo llamo Esto fue el día que yo llamé a Leo Ferro Ok En el momento que yo llamé a Leo Ferro Ok Y acá me pone No me respondió Pasaron 10 minutos Y le mandé dos puntitos suspensivos Y ahí me pasó el número del hermano Ok Ven ahí hermanito La cara de Leo Ferro Parcerico Esto se termina acá No hay mucha vuelta Jajaja Y al final cuál es? Saquése y lo busca Ya sale Porque vas a que se cuesta o no? No, estás rojo Así parece que le chupaste la p*** Pachazo Nooo La p*** La p*** La p*** Uh, paro se está grabando ¿Qué? ¿Se puede? ¿Estás grabando? Si Si les cuento lo que acaba de pasar No me lo van a creer 1 y 43 de la mañana Ok 1 y 43 de la mañana Si Ok Vieron que yo estaba con todo el problema de Leo Eh, Sasha Cande Tipo Para sumarle a todo esto Me acaba de hablar Yolo Me acaba de hablar Yolo Me acaba de hablar Yolo de Venezuela Mostrando una conversación con Candela En donde Candela le pasó su p*** Nooo Se volvió real la profecía ¿Qué profecía? La de las canciones De él El barro, ¿te acuerdas? Todo tenía razón El próximo video será sacándole p*** a primavera Mirá lo que me mandó O sea Este tipo está loco Está demente, está demente A ver Viste la conversación de Yolo con Cande Mirá la foto que le pasó a Cande ¿Entendés? Sí O sea, una foto en pelotas le pasó a Cande a Yolo Y mirá lo que dice la conversación Esto le responde Yolo Óyeme bien tú Tú eres lo que busco yo en una mujer Te tengo en la mira desde que llegué Siento que eres mía Yo no sé por qué Yo sé que tú quieres pegar de mi piel Le dice Yolo Y Cande le puede ser Puede ser Puede ser Cuando vengas a Buenos Aires De nuevo vemos qué onda Pero por acá Ya es tarde y me voy a dormir Te mando un beso grande ¿Entienden? No es la forma de hablar de Cande y todo O sea, esto no es mentira Pero tú piensas que también Cande planea algo con Yolo O sea Pero qué planear A Yolo cuando me mandó la captura le mandé esto Pero hermano Me parece cualquiera lo que estás haciendo Me parece que no tenés códigos O sea Lo del videoclip te lo dejé pasar Pero esto de enamorar a mi ex novia ahora Amigo Qué que haces de persona sos No se juega con los sentimientos de una persona Me la vas a pagar y en serio Yolo Te estoy hablando muy en serio O sea, lo amenacé claro O sea, malísimo lo que hizo ¿Entienden? O sea, cómo Cande le va a pasar el pap a Yolo aparte Y bueno Él me respondió Como riéndose No sé qué, no sé cuánto Y le dije Ya, es que cuando vengas Porque él viene ahora el 9 de diciembre a Luna Park En el primer link de descripción Si quieren O en el teatro Él viene para Luna Park Entonces yo le mandé esto Solo te puedo decir una cosa Mi venganza es por tal Vos sabés como soy Sabés como huevo con las personas que se meten conmigo Claro, claro, claro ¿Tienes huevos? De verdad, como decís Decirá y el capitán del ejército se le trae Espero este 9 de diciembre en la Luna Park Para enfrentarnos mano a mano Vos y yo A ver qué tantos huevos tenés Claro Le mandé eso Y mirá lo que me pone Te voy a caer a piña Mirá lo que me manda A mi huevos me sobran Soplamocos Volveré a Argentina Y nos vemos en el Luna Park Enanoides sin talento Y recuerda Que gana el mejor Enanoides sin talento A ver, Yolo Lo que más tengo es ¿Sabés qué? Lo que más tengo es talento Hijo de puta Lo que más tengo es talento Lo único que me faltaba Cande con Leo Cande relacionada con esto Cande relacionada con Yolo Cande relacionada con la re Putísima madre que me parió Tranquil Tranquil Entiendo qué va a ser ¿Querés un vasito de agua? Espera No, tranquil Hasta que no lo olvides No importa chicos Recuerden, yo duermo con la ropa viral O sea, ropa viral 50% de cuento Primer link en la descripción Hasta acá el vlog de hoy Espero que les haya gustado Es tarde O sea, es madrugada Quiero que vayan todos Ahí va, vayan todos al canal de Yolo Al último video que subió Y comentenle Yolo Yao se va a vengar ¿Ok? Ejército viral Una misión importante Una misión única Una misión especial Quiero que todos vayan al canal de Yolo Al último video Lo voy a dejar acá en la descripción Y lo comenten Yolo este es tu fin Yolo Yao se va a vengar Yolo esto no va a quedar así ¿Ok? Y recuerden este 9 de diciembre Yolo, Yao, cara a cara Vamos a ver que tanto aguantas Y que tanto tenes el papel Y dice Ay, mi novia me paso tu expat Ay, chipe te hice esto Ay, me besé a Candela Ay, sabes que Yolo No tenes huevos para pelear contra mi ¿Ok? Y si los tenes te quiero ver acá en la luna Para este 9 de diciembre Así que bueno, esto fue todo por hoy Denle like al video Denle like si vienen de Yolo Denle like si vienen de Lio Denle like si vienen de Viral Denle like a este video Y suscríbanse a este canal Y bueno, muchas gracias por todo Los quiero Eh, 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 eh Bye Ahí tengo que dispar Mira Mira Muchas gracias por todo Los quiero Eh, 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 eh Mira Bueno tercer intento Muchas gracias por todo Los quiero Eh, 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 eh Bye 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.